La verdad que es un porcentaje muy importante considerando los resultados anteriores, los porcentajes anteriores en relación a las PASO electorales y eso creo que tiene que ver justamente con la necesidad de la ciudadanía de poder ejercer su derecho cívico, de poder construir y poder votar un proyecto político que nos permita devolver nuestros sueños, devolver también un proyecto de vida, devolver cada uno de los derechos que hemos perdido y que nos han arrebatado en estos tres años y medio. Me parece importantísimo que la juventud pueda expresarse porque, como bien todos sabemos, existe una ley que permite que los jóvenes de 16 a 18 años puedan votar, no obligatoriamente, pero como una opción de ejercer su derecho ciudadano. Creo que eso tiene que ver justamente con una discusión que se fue dando desde el 2003 al 2015 que tenía que ver con la participación de la juventud en la política y eso a nosotros nos llena de orgullo como jóvenes o como militantes de un espacio político. Para nosotros es súper importante que la juventud pueda acercarse, que pueda elegir y fundamentalmente que pueda expresarse en democracia. Creo que es el punto de partida también para participar políticamente y creo que siempre eso a la democracia le hace bien, es positivo, porque genera también un recambio generacional y sobre todo los jóvenes son partícipes políticos activos en la toma de decisiones.